Bueno, entonces continuamos Realmente lo quise... ...en parte... ...un efecto un poco estresante ...que... ¡No! ...más fuerte ...que...que quería desear a esto HU его ¡No! 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 Se ha hecho matar por la espalda, no me lo esperaba Le quité ese efecto de granularidad Se va a revisar un poco los estes y la verdad es que se ve mucho mejor sin ese efecto de granulado ¿Esto es en serio? LOL Jajajaja Si que no iba a poder mover si se me cansaba el martillazo Otra cajita acá ¿Esto de donde salió? LOL No me estoy hecho aguanto muchisimo No me estoy hecho aguanto muchisimo No me estoy hecho aguanto muchisimo Se empezó a quedar ya sin balas Vale ya esta guardado No me estoy hecho aguanto muchisimo ¿Pero será que si podria aguantarle un...? No, no debería pero pues... ¿Pero será que si podria aguantarle un...? No, si me mata de golpe Este es esta cabra porque no tengo casi balas Me toca enfrentarme la puta de cuchillito Me toca enfrentarme la puta de cuchillito Entonces... ¿Tiene sentido curarse? Venga por ahí pues por ahí No, 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 no No, no, no... No, no, no... Pucinella, ¿verdad? Pucinella, ¿verdad? Vamos a saltar esas cosas ¡No! que no le puedo pasar por el lado hay un arma ahí pero puto de su madre nada vamos a hacer algo a ver si podemos correr encontrarnos algo me cansé este pendejo no me quedo otra cosa que estoy tranquilo este pendejo pues nada y 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 es un arma de cuerpo a cuerpo aunque mucho más fuerte que el cuchillo vale pues vamos a probarla que carajos que carajos no me tires del cable hijo de puta gente ese bicho que salió ahí la verdad si si me salió del corazón que decirle y 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 Vale, perfecto Entonces Yo estoy aquí Es decir, aquí es donde yo estoy Aquí me echa Allí algo Aquí a la derecha Creo que ya lo encontré No aparte de eso No hay más nada Sigue aquí a tresito mío Hay otro y más allá Hay otra X No aparte de eso Creo que está la X que yo busqué Probabilice que aquí hay otra O más atrás de esta y otra No mami, yo no veo nada Aquí a la izquierda hay Una, dos, tres, X Tengo aquí tres más X Pero no veo más X Pero Aquí yo saqué una Dos Creo que Si no estoy mal Aquí debería haber un Un corredor Sí, efectivamente Me dicen que aquí atrás hay como tres X Aunque creo que esto que está aquí Es lo que tengo acceso O sea A mí te he visto nomás estas tres X Porque no he visto más acceso Además como que no están accesibles Como que están bloqueadas Supuestamente No, yo quiero ver No, por aquí no se puede Ajá Ahí hay uno para acabar Claramente Perfecto Y encontré una llave Sí Aquí 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 No sé, esa llave es donde se ha utilizado Vamos a ver si es acá Sí, era esa Perfecto, entonces vamos a hablar por la llave Por la pala, perdón ¿Y por qué? Pues porque, bueno, nunca sé cuando voy a llegar a ser necesario utilizarla Que los hizo de fuerte explorar más Vamos a ver qué Pero, o sea, más allá no se puede explorar porque está Ustedes pueden darse cuenta, está bloqueado Algo está bloqueando la puerta, correcto ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? y 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